Hola a todos, hoy os traigo unos auriculares gaming de la marca Logitech, es el modelo G233 Os traje en el canal hace tiempo unos auriculares también de la marca Logitech más avanzados Estos se supone que son los más económicos de la gama Logitech en auriculares gaming de diadema Y la verdad que a mi me han encantado dado que el precio que tiene tiene una calidad de sonido muy buena Bueno, vamos a ver un poquito que es lo que tiene cada uno de ellos Porque estos auriculares además de sonar bastante bien porque utilizan el sistema este Pro-G Que lo que hace es que reduce la distorsión y la convierte proporcionando una mayor nitidez Y sobre todo pues en tanto el nivel de graves y de agudos Con lo cual crea un sonido bastante equilibrado Bueno, voy a enseñaros un poquito que es lo que trae esta caja Vamos a ver los auriculares para que os hagáis una idea antes de comprarlo Y sobre todo ya os comentaré que me han parecido que ya os voy adelantando de que me han gustado mucho Voy a dejar aquí los auriculares y voy a enseñaros primero lo que trae dentro de la caja Bueno, lo primero que tenemos es esta cajita de aquí Ya aquí no hay nada, como veis, está vacía Y aquí lo que tenemos son dos bolsitas El micrófono, aquí tenemos el micrófono que como veis es flexible Simplemente esto, bueno, hay que adaptarlo ahora al teléfono y lo vamos a ver Voy a teléfono al auricular, quería decir Y bueno, unas pequeñas instrucciones para los diferentes modos que tiene de utilización de los diferentes cables Que ahora los vamos a ver en un momentito Y la verdad que es muy, pero que muy fácil Bueno, pues aquí tenemos el primer, primera bolsita con los cables Vamos a verlos muy rápido y os cuento para qué sirve Porque básicamente funciona exactamente igual que en el otro modelo G Pro que os mostré hace tiempo en el canal Bueno, aquí tenemos por un lado, tenemos el cable que este es el que vamos a utilizar para jugar Para jugar en la consola y conectarlo al mando de la consola Que tiene un pequeño control aquí Que controla el volumen y tenemos para mutear el sonido del micrófono Como veis, como podéis diferenciar donde colocar uno y otro Bueno, en el auricular iría este con cuatro rayitas Que las veis aquí, un, dos, tres, cuatro Y este de aquí de tres sería el que iría en el mando Es importante que sepáis la colocación porque si lo hacéis al revés Muy probablemente, por ejemplo, el micrófono dejaría de sonar Con lo cual, tener en cuenta que este de cuatro rayitas será el que va al auricular Y este otro iría al mando de esto En este caso, de la consola Y luego nos incluye este adaptador adicional Por si utilizamos estos auriculares en un PC o en un ordenador Y necesitamos, en este caso, que dividir la señal del audio y del micrófono por separado Porque tengáis una tarjeta de sonido que lo tenga diferenciado Pues aquí simplemente conectáis esto Y uno al micrófono de la tarjeta de sonido Y otro al jack del altavoz Luego aquí tenemos el segundo cable Que diréis, ¿para qué sirve? Este segundo cable básicamente es para utilizar los auriculares como simplemente reproductor Ya que tiene este pequeño control Que lo que vamos a hacer es utilizarlo para pausar y avanzar canciones O retroceder canciones Con lo cual es un pequeño mando Como cualquier auricular de cable Que tenga un pequeño mando para controlar la música Como veis, este de aquí son tres Las rayitas Y este está pensado, como os he comentado, para escuchar música O bien porque queréis escuchar música de vuestro teléfono O que queréis escuchar en general música Para controlar la música También tiene su micrófono Pero para jugar Este es el que tenéis que utilizar Bueno, después de esta pequeña introducción Vamos a ver un poquito los O el auricular El auricular en sí es todo plástico Como podéis ver, es todo plástico Menos la zona esta de aquí Que es tela Esta está acolchado Están todos acolchados Pero es tela Y esto igual Son mullidos Pero tiene tela Las almohadillas no son tan mullidas Como otros que tienen viscoelástico Y es más cómodo Esto simplemente lleva una espuma dentro Que lo hace quizás un poquito áspero No espera al oído Ya que esto es si es tela Y quizás la colocación no es tan cómoda Como podrían ser otro tipo de auriculares Como los que Los otros Logitech que tengo en el canal Pero La verdad que Molestar no molestan Simplemente pues que como Ocupan todo el oído Pues esta zona de aquí Es un poquito más áspera Y la comodidad no es tan amplia Como los otros auriculares Por lo demás Tenemos aquí En este lado Una letra No sé si la llegáis a ver Ahí No sé si llega a ver La L Y aquí la R Con lo cual Derecha e izquierda Con lo cual tenemos Todos los Agujeritos Del jack En el lado izquierdo Y en el lado derecho No tenemos nada Como os he comentado Todo esto de plástico Incluido la diadema Esta parte de aquí También que amplía Es también de plástico Y esta parte de aquí También es de plástico Pero es un plástico engomado Con lo cual Pues bueno Tiene un tacto bastante agradable Y como veis No quedan huellas Con lo cual Eso también se agradece Por lo demás Simplemente el logotipo De Logitech Y no tienen ningún tipo De iluminación Que lo haga así Un poquito más especial Como otros auriculares Como os he comentado Son muy amplios Y aquí entra perfectamente Lo oído Y lo que más me gusta Es su sonido Tiene un sonido La verdad que bastante Bastante bueno Para el precio que tienen Con lo cual Es unos auriculares En este aspecto Muy recomendados Bueno Vamos a ver Cómo se coloca esto Esto de aquí Tiene una pequeña pestañita Que no sé si la llegáis Aquí a ver Aquí está la pestañita Y aquí Hay otra pequeña pestañita Ahí Que lo que tenemos que hacer Es hacerlos encajar Para que quede el micrófono En su posición correcta Es muy sencillo Es flexible Y como veis Lo podéis ajustar perfectamente La boca Para que Se os escuche También está aquí Este protegido Para que Si habláis muy alto O hay alguna salpicadura Pues no se oiga distorsión Con lo cual El micrófono en general Me ha gustado mucho Su calidad Segunda parte Colocar el cable Como os he comentado Si lo vamos a utilizar Para jugar En este caso En ordenador O en este caso En una consola Pues Primero El de cuatro Rayitas negras Sería el que encajamos En el auricular Y este de aquí Sería El que encajaríamos En los En el mando a distancia O en el mando a distancia O en este caso Si tenéis un adaptador O tenéis Una entrada Jack En vuestro PC Pues sería esta Si vuestro PC Tiene doble Pues tendríais que utilizar Este pequeño adaptador Como os he comentado El mando a distancia Tiene Volumen Y En rojo Estaría muteando El sonido No tenemos Aquí ninguna opción más Y la pincita Que os he dicho antes Y así quedaría El auricular Con lo cual Estaríais El micrófono En el lado izquierdo Y la verdad Que es bastante Bastante cómodo Si queréis Utilizarlo Como os he comentado Antes Para escuchar música En el móvil También podríais Hacerlo con este Pero Para poder controlar Las canciones Tendréis que utilizar Este Siempre Tanto en este Como en este Para que os hagáis De referencia Sapáis Como colocarlo El mando Lo más cerca En este caso Del auricular Con lo cual Aquí tenemos El auricular Y aquí tenemos El mando Si lo colocáis Al revés También os funcionará Aquí sin ningún problema Pero en este otro Si colocáis Al revés Si colocáis La entrada de 3 En este lado de aquí Y la entrada de 4 En el otro Muy probablemente El micrófono Os dará problemas Porque a mi Ya me ha pasado Alguna vez Y a muchos de vosotros Que me lo habéis dicho También os dará problemas Pues nada más Os voy a contar Que me ha parecido A mi en general Me han gustado bastante Quizás lo que menos Me gusta de estos auriculares Sea que no son tan cómodos Como otros auriculares Pero en cuestión De calidad de sonido Tienen una calidad de sonido Impecable La verdad que Por el precio que tienen Que ronda los 30 30-35 euros Tienen muy buena calidad de sonido Tienen unos graves Potentes Y unos agudos Más o menos nivelados Con lo cual están Bastante bien Es bastante alto De decibelios De sonido Con lo cual vais a oír Todos los ruiditos Perfectamente Y si estáis buscando Unos auriculares gaming Económicos Esta opción Puede ser muy interesante Porque además De tener el respaldo De Logitech Tiene la tecnología Que os he comentado Antes G Pro Y la verdad Que a mi personalmente Creo que son unos auriculares Que si no tuviera otros Pues si quisiera gastarme Un poquito dinero Pues la verdad Que sería una opción Muy interesante Sobre todo Porque suena muy bien La única pega Personalmente para mi Es lo que os he dicho No son tan cómodos Como otros Quizás son un poquito A mi parecer Un poquito duros Quizás con el tiempo De tanto usarlos Se irá cediendo Esto y estará más cómodo Pero No son tan cómodos Como otros auriculares Pero Creo que Por el precio que tienen Dan Muy buena calidad Y sobre todo Muy buenas prestaciones Y además Siendo todo de plástico Que puede parecer una tontería Es un plástico bueno No es un plástico Blando Que se pueda romper Fácilmente Pues nada más Quería hacerlo muy rápido Como siempre me lío Me pongo a hablar Y se complica todo Pero bueno Os valen Tanto para consolas Playstation Xbox Switch PC Auriculares gaming En general Pues nada más Espero que os haya gustado Por lo menos que os hagáis una idea De como son Y sobre todo Que Os haya gustado el vídeo Por último Os invito a que os suscribáis al canal Sobre todo Suscribiros Darle a la campanita Si queréis ver mis próximos vídeos Y nos vemos En unas semanitas Hasta luego